Hace unos días saqué una canción hablando acerca de... es como una oración que tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros dice ¿Qué es ese amor que no comprendo? ¿Qué no se marcha si me ofendo? ¿Qué va y me busca si me voy? ¿Qué es ese amor que no me entiendo? Que se despoja de su atuendo y va y me busca donde estoy Que no guarde rendor en su memoria No Pudiendo juzgar toda mi historia Y aunque le fallo y le duele vuelve con sus pinceles Pa' pintar la sonrisa en mi rostro Ya no aguanto más y me postro Ante su nobleza rodeada de luz Y en su espalda mi peso de cruz Le pregunto con mi llanto ¿Eso es por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé Y me abrigas con tu manto ¿Por qué me amas tanto? Oh ¿Cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas favor cuando no se merece? Gracias Por amarme tanto Bueno mis amigos Que Dios los bendiga Esperamos que por ahí nos podamos conectar más adelante Aquellos que tomaron la decisión Como bien les dije Vayan a un lugar Congréguense Lea de la Biblia Y busque una persona Que le dé el seguimiento necesario Y por aquí estaremos a la orden Para leerlos No puedo contestarles a todos Porque ya casi son dos millones de personas Pero siempre puedo y le contesto A los que puedo y alcanzo Dentro de mi tiempo Que Dios los bendiga